¡Hola chicas y chicos! Estoy muy emocionada porque nos vamos a peinar muy padre. ¡Oh! Hoy yo traigo puesta mis extensiones. ¡Me encantan mis extensiones! ¡Oh! Ya tiré algo. Amo mis extensiones. Hoy me las he puesto para hacerme este peinado con este estilizador que está extraño, ¿verdad? Dices, ¿qué es esto? Bueno, es para hacernos el cabello muy padre y ahorita vamos a aprender cómo. Esto es de la marca de Remington y se llama Grab2Waves. Bueno, y tiene una página de internet que la voy a apuntar en este instante para que todos vayan y vean cómo se utiliza si no aprendieron con Gaby Tips. No, pero bueno, si van a aprender conmigo, estoy segura, pero no podemos aprender otros trucos, ¿verdad? Esto está caliente. Ya le puse yo aquí en lo más alto y trae un guante que es muy importante usarlo. Hay que utilizar nuestro guante. Este ya viene incluido en el estilizador y vamos a proteger nuestro cabello. Hay nuestras extensiones, ¿ok? Este es un protector de calor, pero también es spray, entonces me va a servir mucho porque este peinado está así como que muy locachón, muy... muy... ¡Ay, bueno, lo van a ver ahorita! Va a encantar, súper seguro. Vamos a empezar. El truco es agarrar nuestro cabello junto con la extensión completito, de arriba a abajo. Y algo que es muy importante, chicas, chicos, se los digo en verdad, es que no se vean en el espejo. Es más fácil, miren, metemos esto que sí, doblamos y luego tú vas sintiendo y lo vas enrollando. Pero si tú te ves en el espejo, miren, aquí nos quedamos un ratito, esto es la punta. Si tú te ves en el espejo, te revuelves. Yo me revuelvo todo y luego yo, ¡ay, yo lo puse bien, lo puse mal, me quemo! Para eso es el guante, para no quemarnos, ven. Miren, vamos a soltar. Te van a ver lo que sigue. Se ve padricísimo. Vean, subo y aquí yo ya empiezo a sentir, ¡ay! Aquí yo ya empiezo a sentir por donde voy, vean. Hago mi zig zag y aquí ya se me acabó y aquí me quedo. ¡Wow! Voy a mostrar como a la mitad de mi cabello. Es impresionante, es rapidísimo, ¿eh? Y me encantan los productos que son innovadores porque, este, digo, me acuerdo que antes siempre era todo con la plancha o todo con el, o todo con los tubos o no sé. Habrá muchísimas cosas, que la guaflera, este estilizador, que la secadora que te lo, que al momento de secarte el cabello te lo enchina. No, 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 está padrísimo. Sí, unos rizos estilizados. Se ve increíble, lo utilizan muchísimo en las pasarelas. Si yo lo cepillo y lo hago así, lo han visto ustedes demasiado en modelos. Se ve impresionante. El cabello es mucho, muy fashion. Está un rizo distinto. Me encanta. Y bueno, me fascinaron. Súper fascinaron. Imagínense, bueno, el guante funciona muchísimo, ¿eh? No me pasó absolutamente nada de calor, ni tantito. Vean, si yo los hago así más crazy. ¿Te gustó? A mí me encantó. Lo amé. Amo mis extensiones. Bueno, amo mis extensiones y les prometo hacer algo sobre extensiones. Estas son de Clip. Y les voy a decir, porque muchos de ustedes me preguntan que dónde las he conseguido y que bla, bla, bla. A lo mejor aplatiquemos de extensiones. ¿Quieren? Te va a gustar. Y veamos peinados con extensiones. Gracias por verme. Sígueme en Twitter, arroba GabyTips y triple W punto GabyTips.com. Es mi página de blog que es tuya. Hay muchísimos videos y consejos de salud. Si te gusta, coméntalo a tus amigos y ahí me hacen el par y le dicen que si les gusta y me recomiendan. ¿Ok? Y en Facebook, pues muy sencillo. En Facebook solamente buscas GabyTips y voy a aparecer ahí. Gracias por verme. Y es esta por si me preguntan. ¿Dónde las venden? En los supermercados, en Sanborns, en Walmart, en el Lichybee. No sé. En muchas partes lo van a encontrar. ¿Ok? De la marca de herramientas. No tengan miedo de usarla. Adiós.